Viajamos a Sao Paulo para conocer las tecnologías de los nuevos televisores QLED 2019. Samsung está apostando este 2019 a los televisores 4K y 8K en cuanto a resolución e independiente de la falta de contenido nativo para estos, igual está apurando la comercialización de estos aparatos. Para eso nos llevó a Sao Paulo y así mostrarnos qué tienen planeado en este año. Y la verdad es que más allá de un tema de resoluciones, el gran atractivo de la nueva línea QLED y que ya comenzó a venderse en gran parte de Latinoamérica, son las mejoras de hardware. Específicamente en su procesador llamado Quantum, quien como gran novedad implementa inteligencia artificial capaz de mejorar el audio y video de forma automática y sin importar la fuente de origen. Esto significa que independiente de que tengas una TV 4K u 8K, podrás seguir viendo un video en Full HD o de YouTube en baja calidad porque la propia TV mejorará la definición y los detalles gracias a la tecnología AI Upscaling. Incluso corregirá el color o sabrá qué tipo de audio está sonando para adaptarlo mejor a la habitación donde tienes el aparato. Detalles técnicos de cómo funcionan estas mejoras están publicados en omageek.net. Nos vemos. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.